Y hola que tal, los saluda Duxa Tiva y les traigo una noticia el día de hoy. Este video me lo trae el amigo Marquez ZF. No mames abuelo Duxa, ve a estos bomberos en Francia cuando se tardan en subir... ¿Cuánto se tardan en subir? Bueno, te escribí la mierda, pero bueno. Básicamente lo que vas a ver es un video del año pasado. Y... Te vas a suspender, porque es la primera vez que veo a estos superbomberos de Francia. No sé si en Estados Unidos hacen lo mismo, weón. Pero en Francia se la mamaron con este superbombero, weón. El video del año pasado, sí, dura 17 segundos. Y ahora imagínate que esos bomberos sean rateros. Serían los rateros más rápidos del mundo. Así que te voy a dejar un video en la descripción para que veas a los superbomberos de Francia. No mames abuelo. Y ya que estás acá, te voy a decir lo siguiente. Número uno, estoy un poquito jodido en la garganta, si no te has dado cuenta. Y se viene de repente más tarde el capítulo de Gears of War. De repente, ¿ok? No sé, vamos a ver cómo va. Así que me despido. Feeddux activa, like favoritos, comenta. Y nos veremos hasta la próxima, gamers. Saludos. Chao. No se vea el link en la descripción para los superbomberos de Francia. Puff. Chao. Chao. Chao.